Fíjate que lo que pasa con las cámaras analógicas, como no los hace la computadora, es lo que tú quieres lograr. Por ejemplo, hay fotografías en donde hay mucho contraste. En primer lugar, también en los años 40, me quería yo dedicar al cine, antes de que me pasara con los fotógrafos cazadores, yo estudié con Gabriel Figueroa, que era un famoso camarógrafo mexicano. Entonces, él ganaba todos los premios internacionales en blanco y negro de películas, María Félix, Agustín Lara y toda la palomilla. Entonces, él una vez que nos daba una clase en la Academia Cinematográfica, le pregunta a uno, ¿qué se necesita para tomar una buena foto? Y les dice, miren, la mayoría de la gente toma con la cámara horizontal. El 90% de la gente no usa la cámara vertical. Todos usan la cámara, sí. Si ustedes la usan vertical, son el 90% más fuera de lo vulgar. Toda la gente toma a distancias medias. Ustedes acérquense lo más posible a lo que van a tomar, ya son dos veces originales. Toda la gente toma a la altura de la vista, de los ojos de la vista. Se paran y toman así. Tírense al suelo, súbanse a un árbol. No tomen el ángulo que toma todo el 90% de la gente. Cambien de altura, cambien de posición. Ya son tres veces originales. Cuiden el fondo, que no haya sujetos que llamen la atención en lo que están tomando. Pongan el fondo. Lo pueden ustedes controlar con la abertura, que es por lo que te digo que estuve en el analógico, abriendo el lente y desenfocándolo de atrás, que es foco selectivo, pero necesitas saber fotografía para hacerlo. Entonces a ti te estoy tomando y atrás está el espejo y están muchas cosas que llaman la atención. Si yo abro el lente, desenfoco lo de atrás, ya son cuatro veces. Kodak dice que pongas el sol a las espaldas. No le hagas caso a Kodak. Ponlo enfrente y vas a lograr cinco veces una foto que va a llamar la atención y va a ser original, cinco veces diferente a lo que toma tu amigo. Entonces el modo de hacer una buena foto es lo que te he dicho. Cámara vertical, no tomar a nivel de la vista, acercarse, quedar elementos que molestan, desenfocado a usar la cámara para lograr. A veces cambias la exposición. Si te gusta bien, estás tomando con el sol enfrente, tomas siluetas, entonces puedes tomar una foto que la gente no toma porque todo está acostumbrado a poner el sol para atrás. Entonces si tú ves luego mis fotos, vas a ver que todas estas que me enseñaron los maestros que sabían mucho de fotografía, eso es lo que uso y es por lo que logro fotos. Muy bien. Bueno, no, eso fue un churro, digo, a veces le salen uno las fotos por churro. Fíjate, estaba yo en el Hotel Emporio de Veracruz y había una tormenta de rayos. Entonces como no eran las cámaras digitales, eran analógicas, yo fumo puro, ¿eh? Sí. Pongo la cámara en el balcón y con un cable especial le abrí el lente para que cuando dispararan los rayos en el cielo se marcaran en la película, pero tenía que estar el lente abierto. Pues pongo la cámara en el balcón, le pongo un cable que tenía para mantenerle la cámara abierta, la dejo abierta el obturador, esperando que se descargaran los rayos en el cielo, pero prendo un puro, empiezo a fumarme el puro, me sabía muy sabroso y se me olvida la cámara. Cuando me acabo el puro, después de una hora que duro un puro en que me lo fume, que me acuerdo que estaba la cámara abierta, bueno, pues ya ni modo, ya se echó a perder la foto. Cerré, me fui a dormir. Cuando revelo la fotografía con las luces del malecón, había barcos anclados que no los veía yo con la vista, pero como la foto tiene una hora de exposición, la luz se va sumando y todas las luces del malecón alumbraron a un barco. Entonces no sabía si ponerle de título el barco fantasma, le puse tormenta sobre el puerto, porque se abrían los rayos atrás, pero el barco nunca lo vi yo, lo vio la cámara. Ese es un churro, pero pues quedó muy bonita la foto. Pero le puse no el barco fantasma, tormenta sobre el puerto. Ya ni hables de analógica, porque si hablo de analógica y digital, estoy comparando una carreta de bueyes que ibas toda riendo a un yumbo. No tiene comparación la fotografía analógica con la fotografía digital. Tú agarras un yumbo, le pones el piloto automático y va el avión volando solo, y en cambio vas en una carreta de bueyes y tienes que ir arreando los bueyes. Yo soy de los que arreaban los bueyes, no andaba en yumbo. Entonces esa es la diferencia de la fotografía analógica y la fotografía digital. Comparar una carreta de bueyes con un yumbo. Nada más que si el yumbo vuela solo y tú agarras un piloto de un yumbo, una carreta de bueyes no la puedes manejar. Es lo que pasa ahora con una cámara digital y una analógica. ¿Cómo vas a agarrar a un muchacho que anda en un yumbo en una cámara digital y le vas a dar una cámara analógica que es una carreta de bueyes que tiene que manejar? En primer lugar, no sabes cómo agarrar el látigo, no sabes cómo agarrar el... Esa es la comparación de las fotografías. Fíjate que pasa una cosa muy curiosa. Yo tengo 97 cámaras que he contado a través de mi vida, ¿no? De las 97 cámaras que tengo, nada más hay películas para cencos. Porque eran películas, 620, 120, 140, 660, tomaban postales, tomaban... Y ahora nada más quedaron como películas, ya como todo es digital, nada más fabrican ya dos películas, que es 35 milímetros y 120. Los que digo a los digitales no me entienden, pero es el tamaño del rollo. Es 35 milímetros y 120 que es 6 por 6. O 6 por 9. El mismo rollo de 120 según la cámara te toma 6 sotos, te toma 8, te toma 12, te toma 24 según el tipo de cámara. Son los únicos dos rollos que funcionan. Entonces de todas las cámaras que tengo no existen ya rollos, más que para unas cuantas. Así es que nada más se pueden usar ya 35 milímetros y las cámaras se usan 120. En cuanto a fotografía analógica. La favorita que tengo es la que me regaló mi abuelo en el año 30. Es una Romi que es una cajita negra. Ya no existe rollo para ella, no usaba rollo 127, que tomaba unas fotos 6 por 9, pero me hace gracia porque no tenía ni velocidades, ni abertura, ni distancia. Era un... Tenía puesto, me imagino ahora que sé de fotografía, quedaba un centésimo de segundo, con un F16 abertura, abusado los digitales, que no me entienden, un 16 de abertura, y enfocaba de dos metros a infinito. Entonces no movías nada de la cámara. Hace cuenta que era una digital, hace desde el año 30, que nada más le apretabas un botoncito, pero si no había sol, ya no tomabas fotos. Si estaba muy cerca, no tomabas fotos, porque enfocaba de dos metros a infinito. Tenía unos espejitos en ángulo de 90 grados, que para las fotos verticales veías un cuadrito, la foto vertical, volteabas la camarita y la tenía horizontal, otro espejito, para tomar las fotos horizontales. La disparabas, y ya, le cambiaba rollo, y la disparabas, pero a la luz del sol, no podía tomar en la sombra, ni en nublado, ni muy cerca, ni... Esa es la primer cámara que tuve. ¿Y por eso es su favorita? Pues esa, porque me la regaló mi abuelo, la tengo allí, pues la tiene mi hijo, en un muestrario de cámaras que tiene, ¿no? Más que favorita, no te quiero decir por lo moderno, te quiero decir por la cosa sentimental. Por eso es mi cámara favorita, una Broni, del año 30.